La Fundación Life Promises Charity, con sede en San Ramón, realiza una labor social muy importante en favor de la niñez y adolescencia de la región. Generalmente trabajan tres aspectos muy importantes para que el desarrollo sea integral. Nosotros somos Fundación Life Promises Charity Costa Rica, somos una fundación que se encarga de ayudar brindando herramientas a chicos entre los 5 y los 17 años de edad. ¿Qué pasa con estos chicos? Pues nosotros en carne propia hemos experimentado la bondad del deporte, lo que significa hacer deporte en las vidas de cada persona, no tanto a nivel competitivo, sino la transformación de vidas que hay. Entonces a estos niños y niñas de entre esas edades, de los 5 a 17 años, les estamos prometiendo la vida les puede cambiar. La vida puede cambiar. Esto es bienestar integral. Por eso mismo Life Promises Charity se enfoca en tres causas diferentes. Una de esas es el niño sano. La salud es importante, evidentemente hay niños con diferentes capacidades que necesitan apoyo. La otra causa es barrigas llenas. No hacemos nada dándole una bola a un niño o una niña, un par de tenis y tiene hambre. Y la otra causa es camitas calientes, los hogares, el lugar donde los chicos llegan todos los días. Entonces abarcamos integralmente las vidas de los niños tratando de impactar la niñez. Por eso es que se realizan diversas actividades con un sentido social muy importante, y así lograr que la comunidad sea parte de la solución a diversas problemáticas que les acechan. El Life Promises Charity es una fundación sin fines de lucro. Funcionamos únicamente gracias a las donaciones que la gente quiera dar, empresas que gusten apoyar, voluntarios que se quieran unir. Para esto realizamos proyectos y como dice la gente, pues ya hay que pellizcar por todo lado, ¿verdad? Entonces realizamos diferentes proyectos. Ahora a principios de enero terminamos el proyecto Cuesta de Enero, en la cual entregamos diarios a diferentes niños. Y justamente viene un proyecto muy importante, que es el que se va a realizar este sábado 11 de marzo, que es un torneo de voleibol. Este torneo está programado para que inicie a tempranas horas de la mañana, y se desarrolla con la participación de cuatro equipos. Bueno, es un evento deportivo y cultural, puesto que vamos a tener equipos de diferentes partes del país, inclusive internacionales. Va a haber un equipo de Canadá, se centra en el voleibol, vamos a tener una cuadrangular de voleibol. Entonces son equipos de Miramar, de San Carlos, de Canadá, y también la FECOBOL nos ayudó mucho porque vamos a tener la Sub-19 de Costa Rica. Entonces ellos han prestado su tiempo, vienen como voluntarios todos los chicos de los equipos, para llevar a cabo este torneo y poder de esa manera entregar donaciones de útiles escolares y deportivos. Estos equipos participantes durante varios meses atrás se han organizado para recaudar esos útiles escolares y deportivos. Entonces van a hacer la entrega oficial ese día. Es el sábado 11 de marzo, como usted menciona en el gimnasio Rafael Rodríguez o Gabelo Conejo, y va a estar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, todo el día. Entonces cualquiera que quiera existir, solo que quiera llevar útiles escolares también, la entrada es precisamente eso, que aporten un útil desde una maquinilla, un cuaderno, algún uniforme, o también implementos deportivos, qué sé yo, un par de tenis, bolas, camisetas, ¿verdad? Que se van a llevar a los niños beneficiados de la fundación. No importa si usted no es aficionado al voleibol, lo importante es que se sume a esta causa y colabore, dando útiles escolares a niños provenientes de familias de escasos recursos. Precisamente ese es el objetivo, ¿verdad? Todos estos niños que se van a hacer beneficiados, aunque si bien es cierto, la mayoría practican un deporte, el trasfondo social del asunto es una ayuda integral. Son personas que tienen dificultades, sea familiares, económicas, de marginalización social. Entonces, mediante el deporte y mediante el apoyar este tipo de eventos, es que nosotros logramos llegar a esas personas que necesitan la ayuda. Una vez más, invitar que el evento es dirigido al público, que cualquier persona puede asistir, inclusive si hay niños que quieren ir porque disfrutan del deporte y no pueden aportar algún útil, pueden ingresar y pueden asistir, no hay ningún problema. Muchas ganas de disfrutar y de apoyar a la niñez costarricense. Y también como zona, ¿verdad? Invitar a las personas a que se unan a nivel regional, porque la ayuda va dirigida precisamente a niños, especialmente de esta región de Occidente. Así que ya lo saben, este sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el gimnasio Rafael Rodríguez, un evento para toda la familia y además mostrar la solidaridad con los que menos tienen.